Vamos a ser mujeres que brillamos, mujeres que vamos a dar ejemplo, que vamos a ser de influencia, vamos a ser mujeres virtuosas. Bienvenida querida mujer a este tu espacio, nuestro espacio, Mujeres Virtuosas. Y en estos días nos seguimos felicitando por el año, el año nuevo, el año que comienza. Y una de las preguntas que más hacemos y más escuchamos es, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué metas te has propuesto alcanzar en este año? Quizás hay objetivos que pasaron del año pasado a este año porque no los logramos el año pasado. Pero ¿cuántas veces nos sentimos que comenzamos un nuevo año, una nueva etapa y estamos cansadas? Llegamos a ese momento con, quizás, me imagino, arrastrando los pies porque estamos agotadas, hay situaciones, desilusiones que nos han robado las fuerzas, hay expectativas que no hemos alcanzado y eso ha agobiado nuestra alma, eso ha traído un desánimo. Es como que nos sentimos vacías por dentro, pero hay noticias. Ese vacío es la oportunidad para pedirle al Señor que nos llene. En una oportunidad Jesús se encuentra en una boda y allí estaba y nos dice la palabra que en medio de esta celebración, allí en San Juan capítulo 2, se acabó el vino. No había más vino para continuar la fiesta. Jesús les dice a los que estaban sirviendo allí, llenen estas tinajas que estaban vacías, llénenlas de agua. Llénenlas porque hay un milagro que va a suceder, algo va a ocurrir. Y en este tiempo, en esta semana, quizás sentís ese vacío en tu interior, quizás has luchado con tantas cosas y es como que parece que no hay nada allí adentro, quizás hay una sonrisa en el rostro, quizás hay, no palabras que decimos, pero por dentro nos sentimos huecas. Hoy el Señor quiere llenarte, quiere llenar ese vacío. Una mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando en esta fiesta y justamente es la mamá de Jesús, María. Se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando reconocemos que está ese vacío, cuando reconocemos esa falta en nuestro interior, cuando reconocemos que las cosas no están bien dentro nuestro, podemos recurrir a Jesús. Podemos decirle, Señor, aquí estoy. Siento este vacío en mi interior, en mi corazón, siento que no tengo más fuerza, siento que aún mi fe ha menguado, que no tengo la misma fortaleza y empuje para seguir. Y qué maravilloso que es nuestro Señor, porque Él tiene el poder para ver nuestra necesidad y cuando nosotros le reconocemos, cuando nosotros le buscamos, Él puede llenar nuestra tinaja, Él puede llenar nuestros corazones, Él puede darnos esas fuerzas renovadas para poder comenzar este año y poder decirle al Señor, todo aquello que preparaste para mí, lo voy a lograr. Voy a llegar a esos objetivos, voy a caminar y transitar por cada una de esas buenas obras que tiene preparada para mí. Y hoy te quiero dejar esta bendición, esta oración que hace el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que te llene completamente de alegría y paz, porque confías en Él y que esa esperanza rebose, rebose y el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. No te olvides, querida mujer, que no estás sola, que el Señor está a tu lado y que su poder se quiere manifestar en tu vida. Te bendigo en este día. Querida familia, visión de futuro, te quiero recordar que este es el tiempo donde hemos preparado con oración, con ayuno, los campamentos para nuestros niños. Por eso, querido, si tenés un hijo, un sobrino, un nieto, te invito a que lo hagas partícipe, que les ayude, que los envíes, porque Dios tiene tremendas bendiciones para ellos. Así que los esperamos a todos nuestros niños en estos campamentos de verano.